¿Cómo se diferencia un imitador bien intencionado de un falsario? En la actualidad un auténtico pirata. Me llama mucho la atención que los críticos o cazadores de plagio sean mucho más indulgentes con la pintura que con el resto de las actividades creadoras. Lo digo sinceramente porque creo que en general son mucho más intransigentes con la literatura, por ejemplo, que con las artes plásticas o con el cine. Pensando en ello creo tener alguna pista, aunque quizá no explique del todo la indulgencia que tienen y la exigencia con la escritura. Y es que en la literatura el lector impone sus preferencias por encima de los criterios de los expertos. Por eso se producen fenómenos a veces tan poco bien tratados como los bestsellers o libros que triunfan al margen de las pésimas críticas que tienen y que escapan de toda lógica, incluso de los gustos y de las preferencias de la época. Yo creo que puede crecer un gran escritor en contra de toda la crítica. Sin embargo, en las artes plásticas pasan primero por el filtro de los expertos. Es más, se puede producir el fenómeno contrario, que a los espectadores aficionados no les guste nada una obra aladada por la crítica. En este segundo caso, los conservadores de los museos, los críticos, los marchantes, los coleccionistas, los galeristas, son capaces de legitimar o de imponer una obra, como digo, por encima, o de las preferencias del público o de la estética de la época. Me he preguntado infinidad de veces por esa frontera casi imperceptible pero decisiva que divide una obra original de una copia, por genial que ésta sea. Pero me lo pregunté de manera especial cuando en el año 2003 visité la exposición de Mané en este museo. Los cuadros de Mané estaban situados en la Galería Central y a derecha e izquierda, en las paredes laterales, figuraban cada una de las magníficas fuentes de inspiración, Rivera, Goya, Velázquez, y así era más llamativo comprobar la influencia de los maestros españoles en la obra del genial precursor del impresionismo. Las autoridades académicas describen cosas tales como que Mané metamorfoseó las formas, la materia y el colorido de Velázquez, o que sacó conclusiones muy fértiles de sus ejemplos, y seguro que están en lo cierto, porque es uno de los eslabones fundamentales que unen la escuela española del siglo de oro con la modernidad. Nadie critica que Mané, cuando visitó el Prado en 1865, copiase con esmero la pintura de Goya y de Velázquez, porque su primorosa imitación, unida a su propia experiencia, hicieron de él uno de los artistas más innovadores del siglo XIX. Los críticos llaman metamorfosis a lo que hizo Mané, Mané, pero cuando se hace algo parecido en otras materias, se pone en cuestión. Sucede con muchos escritores célebres, les pongo un solo ejemplo. Nabokov fue acusado hace relativamente poco tiempo de presunto plagio por su obra cumbre, que era Lolita. Fue un germanista quien atribuyó a Nabokov la copia de su magistral novela de un cuento del periodista alemán Von Lichberg, que fue publicado 40 años antes, que consta de 18 páginas y que narra la historia simplemente de un hombre maduro que se enamora de una menor. Parece ser que esta fatal coincidencia es la que hizo que le acusasen de plagio. La casualidad es que las dos se llamaban Lolita. Bueno, pues con estos escasos mimbres la noticia dio la vuelta al mundo. Creo yo que una cosa es combatir la mentira, el plagio y la trampa intelectual, y otra, bien distinta, acusar de pirata a un genio como Nabokov. Parto de la base de que la creación bien puede ser el fruto de la memoria colectiva y que cualquier creador ha de tener la libertad de confundir su propia memoria con la de cuantos le precedieron. La influencia de un autor sobre otro, o el aprovechamiento que un autor hace de otro, permite establecer una relación de mayor a menor. Está, en primer lugar, el maestro seguido por su discípulo. El discípulo puede tener su propia fuente de inspiración, entonces se convierte en un autor. Puede copiar, eso sí, pero copiar de un maestro, de un modelo, e incluso puede hacer variaciones sobre el mismo tema siempre que le imponga su propio sello. Lo que no puede hacer es piratear, es decir, copiar con afán doloso, porque entonces se limita a ser un simple plagio. Son, evidentemente, sistemas de relaciones diferentes. En unos casos es la personalidad del maestro la que ejerce la influencia, y en otros es una obra concreta o un modelo de la naturaleza el que da origen a las obras influidas. Pero tendré que empezar por algún eslabón de la cadena, en la que los grandes maestros fueron, a su vez, discípulos de otros. Y hemos llegado, yo creo, al mejor ejemplo. He aquí un genio interpretando a otro genio. Fíjense, ahora sí, en la obra que tienen frente a ustedes, la familia de Carlos IV, es la obra de un gran creador inspirada en Velázquez, otro de los grandes maestros que le precedieron en el tiempo. Y es, a su vez, la influencia decisiva en cuantos pintores le sucedieron. De modo que se trata de uno de los eslabones más ilustres en la cadena de la creación. La influencia de Goya en el mundo moderno y en el arte contemporáneo es decisiva en muchos artistas de los siglos XIX y XX, tan diferentes como el propio Manet, Turner, Picasso, Munch, Saura o Grost. Y, desde luego, no descubrimos nada porque Goya siempre reconoció que sus maestros fueron Velázquez y Rembrandt. La primera coincidencia es el autorretrato. El autorretrato de Goya, en este caso, como el del propio Velázquez, se autorretrata trabajando en el mismo cuadro que contemplamos ya terminado, a la izquierda de la familia real, y también mirando hacia el espectador, aunque más en la penumbra que Velázquez, desde un plano muy sombrío, como guardando las distancias. Ambos, Goya y Velázquez, retratan una escena cotidiana de la realeza. En el cuadro de Goya, todos los miembros de la familia están posando para el retrato. Como observarán, una de las figuras, la que está junto al príncipe de Asturias, aparece sin rostro, muy elegantemente vestida, pero no se sabe quién es, porque es un recurso que empleó Goya para representar de manera anticipada en el tiempo a la que finalmente resultase ser su todavía no elegida esposa. Hay mucha leyenda en torno a las intenciones de Goya. Unos dicen que ridiculizó a los personajes, pero hay documentos que demuestran la satisfacción del rey porque se veía muy favorecido, a pesar de su aspecto de desganado, diría yo, como si estuviera un poco ausente. La reina María Luisa también se quedó muy satisfecha al verse en el centro como verdadera protagonista de la obra. Ya saben que, como he dicho, ella era la que ejercía el poder a través de Godoy, con el que, parece ser, mantenía una relación amorosa. Era una mujer intrigante que dominaba totalmente a su indolente esposo. La situación era probablemente como la refleja Goya y por eso la familia se quedó tan satisfecha. Pero Goya se supone que en esa época lo que quería era tener mucho respeto a la familia real porque en ese momento de su vida no le hubiera gustado en absoluto caer en desgracia y perder el puesto de pintor de cámara al servicio del rey. Acabo de referirme a Goya, precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX, que se dejó influir por la pintura de Velázquez, no solo en esta obra, sino en muchas otras, como en la familia del infante de Don Luis, en el retrato de Carlos III Cazador, en el Cristo Crucificado, que recuerda además al Cristo de Menz, y también, de manera especial, en una serie de aguas fuertes en la que reprodujo muchos cuadros de Velázquez. Vamos a hacer una breve visita que, a mi modo de ver, es una oportunidad única que no podemos desaprovechar. Está en la sala de al lado. La habrán visto al pasar. Se trata de la obra invitada del museo de este mes, el retrato de las hijas de Edward Darley Boyd, pintado por Sargent, que es una auténtica maravilla y es una imitación, inspiración, pero no un plagio. Sargent pintó en 1882, pertenece a la colección permanente del Museo de Boston, y es evidente que su autor se inspiró en la obra de Velázquez cuando visitó el museo en el año 1879, como consta en el libro de copistas del Prado. Hay varios asientos donde aparecen las diversas copias que hizo de las Meninas para estudiar su composición, su iluminación y la disposición de las figuras y pintar dos siglos más tarde que Velázquez este maravilloso retrato. Sargent es uno de los grandes retratistas de su época y esta es, sin duda, una de sus mejores obras. Los dos retratos, las Meninas y las hijas de Boyd, tienen como motivo principal el mundo de la infancia. En Velázquez aparece la infanta Margarita de España, rodeada por sus damas de honor y otros personajes de la corte. Y en la obra de Sargent, la pequeña Julia, aparece junto a sus tres hermanas, María Luisa, Florencia y Jane, que son las hijas de su amigo Boyd, que es abogado, pintor y coleccionista, casado con una rica heredera, y según cuenta Henry James, que también formaba parte del círculo del pintor en París, era una mujer excéntrica y alegremente sociable. El retrato fue expuesto en el Salón de París en 1883 y los críticos de la época le dedicaron los mejores elogios. Dijeron, Velázquez ha resucitado. Parece que Sargent hizo retratos de niños, pero ninguno con ese ambiente misterioso, envuelto por un gran espacio de penumbra. Cuanto más lo veo, más me gustaría tenerlo en mi propia casa. Las hijas de Boyd están vestidas con ropas muy sencillas, delantales blancos y zapatos cómodos. Están en el vestíbulo del apartamento que la familia tenía en aquella época alquilado en París, en un ambiente, como digo, íntimo y cotidiano, como el de las meninas, salvando las distancias, las costumbres y la época. A la muerte de su padre, en 1915, las hijas donaron la pintura al Museo de Boston. Así que disfrutemos aún más con un placer de contemplar un cuadro que ha hecho muy pocos viajes en su vida, la obra junto a la del maestro. Sigamos con el plagio, que el plagio, propiamente dicho, tiene connotaciones muy negativas y a veces se camufla con una jerga, esa jerga tan particular, que es nombrar el fraude con una serie de eufemismos, como los read and made, los collage, el arte encontrado, los textos encontrados, los intertextos, las combinaciones, la apropiación y el homenaje. En esos hay parte que son realmente creativos y auténticos y otros que se limitan a hacer apropiaciones indebidas. Y quizá sea el momento de hablar de los piratas, es decir, de los falsificadores que a mí me interesaban tanto porque son figuras muy curiosas y en una de ellas, como digo, me inspiré para escribir una de mis primeras novelas. Son aquellos que se apropian de una idea, de una imagen, de una obra de arte plástica o literaria con la única finalidad de aumentar su prestigio o su fortuna personal. El más famoso quizá era Mergeren, que era pintor y retratista, que nació a finales del XIX y murió a mediados del siglo XX y fue considerado como el más genial falsificador de arte del siglo XX. Tiene por medio una historia personal con tintes un poco psicopatológicos. Parece que de niño se sentía muy capacitado para pintar, pero los críticos le despreciaron cuando hizo sus primeras obras y entonces juró vengarse haciendo falsificaciones de pinturas de los grandes maestros. Fundamentalmente, copió a Wermer, que además, gracias a él, aumentó mucho su cotización. dio el pego a todos los expertos. Nadie diferenciaba su estilo ni sus colores de los artistas que pirateaba. Le hicieron un juicio que tuvo gran repercusión. La sala donde fue juzgado estaba repleta de críticos y de académicos y de marchantes y hizo un manifiesto, una autodefensa en el juicio. Decía que qué había de malo en copiar si sus obras las defendían los propios críticos y durante siete años estuvieron alojadas en un museo nacional sin que nadie hubiera descubierto que eran falsas. Sin mi confesión, decía, es posible que hubiesen pasado a la historia como auténticas. Ello demuestra que la diferencia entre mi plagio de Wermer y el auténtico Wermer no es de índole estética. He probado al mundo que un plagio puede ser tan bello como el original. Estéticamente hablando, mi plagio y el original pertenecen a una misma clase. Lo que está jugándose en esta ocasión es un juicio moral, no legal. Con toda humildad, si mis plagios han pasado como originales ante las miradas del mundo, es porque lo merecían. Algo muy similar sucedió con otro pirata llamado el Mir de Ori, un húngaro nacido en 1906, que murió en Ibiza en 1976, que tuvo una vida mucho más turbulenta que la de la anterior. Este personaje fue tan curioso, aparece como tema central de una de las últimas películas de Orson Welles, que se llama Fraude, que hizo en 1973. A Orson Welles también le fascinaba la realidad entre lo verdadero y lo falso, la ambigüedad, lo enigmático, la dificultad por conocer la identidad del ser humano, que fue uno de sus temas preferidos en todas sus películas, empezando por Ciudadano Kane. Fraude, que es un documental que utiliza el material sobre falsificadores que Reichenbach realizó en 1968 para la televisión francesa, es la historia central, es la trayectoria del Mir de Ori, aunque sea solo una disculpa para que Orson Welles especule sobre el plagio y piense sobre lo que más le interesaba en la vida, que era la mentira y la impostura. Si me permiten, les haré una última coincidencia, que es un temor que he comentado con muchos de mis colegas y que compartimos todos, que es el de caer en el refrito involuntario, en el autoplagio, en algo de lo que casi ningún autor nos libramos. Yo, seguramente, inspirada en esa novela que se llama El egoísta, les habré contado una historia que está escrita de hace diez años por mí misma. Cada día que escribo después de tantos años me pregunto cuántas veces habré repetido conceptos, ideas, recursos e incluso frases similares a lo largo de mi vida profesional. Y es probable que más de una vez me haya apropiado de ocurrencias ajenas, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de horas que he dedicado al género de la entrevista. Un género que Borges decía que era el más literario de todos y, por tanto, el que más se presta a confundir mis propios personajes con los de otros, la memoria propia con la memoria ajena. Espero no haberlo hecho en exceso esta tarde porque entonces les tendría que pedir disculpas no solo a ustedes que han tenido la paciencia de escucharme, sino también a los que me hayan inspirado en esta ocasión. con la memoria ajena. Gracias. Gracias por ver el video